Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Aguanto más creo que partiré La soledad me espanta Quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Cuanto más creo que partiré La noche es quieta y se oye mi voz La noche es quieta y se oye mi voz La noche esarla La noche es quieta y se oye mi voz Gracias por ver el video.